El monumento que se hace la medalla, ya venimos contando eso. Y bueno, aquí vamos a detenernos porque los monumentos de esta época vamos a encontrar de la generación del 80, homenajes a próceres de la época. Monumento a Carlos Pellegrini en la plaza Carlos Pellegrini, en la Recoleta. En fin, podríamos seguir hasta como prometimos terminar, que lo vamos a dejar para el próximo encuentro, la ruptura con esta estética academicista que va a proponer Rodin y que nosotros lo encontramos en el monumento a Sarmiento. Pero acá nos detenemos porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.